hola qué tal amigos bienvenidos al vídeo número 6 de esta colección que hemos llamado tutoriales varios en esta ocasión vamos a conocer un poco acerca del sistema operativo ubuntu ubuntu es un sistema operativo de código abierto para computadores es una distribución de gene o linux basada en la arquitectura de debian actualmente corren computadoras de escritorio y también hay una versión para servidores tanto en arquitecturas intel amd y arm está orientado al usuario promedio con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia del usuario está compuesto de múltiples software normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto los requisitos para la instalación de la versión que vamos a utilizar en este vídeo que es la de ubuntu 18.10 que tiene como nombre o palabra clave calamar cósmico es de memoria ram 1 gigabyte y espacio en disco duro por lo menos 15 gigabytes son los requerimientos que debe tener nuestra computadora virtual o nuestra computadora real para poder instalar este sistema operativo ubuntu 18.10 esta versión de ubuntu fue lanzada el 18 de octubre de 2018 y se anticipa que el fin de soporte llegará en julio de 2019 ubuntu finalmente tiene un nuevo look llamado yaru que es el que vamos a ver cuando nosotros terminamos de instalar nuestra máquina virtual con ubuntu 18.10 vamos a acceder a la página oficial de ubuntu para descargar la imagen iso que vamos a utilizar ubuntu.com es el sitio oficial nos vamos aquí al menú de descargar y acá tenemos cuatro versiones que podemos utilizar nosotros de ubuntu la ubuntu para escritorio es la que nos interesa en estos momentos tenemos disponible la 18.04 y la versión 18.10 que es la que vamos a descargar damos clic y nos va a dirigir a una página en la que automáticamente se va a descargar este sistema operativo una vez que tengamos ya descargada nuestra imagen iso del sistema operativo ubuntu 18.10 vamos a crear una máquina virtual la vamos a titular como ubuntu 18.10 automáticamente detecta virtual bots el tipo y la versión con simplemente colocar el nombre del sistema operativo el tamaño de memoria lo recomendable es dejarlo en un gigabyte más sin embargo para agilizar la instalación de este sistema operativo en esta máquina virtual voy a elegir por lo menos 2597 megabytes voy a crear un disco duro virtual voy a dejarlo de 17.45 y creo el disco duro y también la máquina virtual ahora vamos a irnos aquí a configuración para colocar en almacenamiento aquí en el controlador id acá donde dice vacío vamos a cargar la imagen hizo que nosotros descargamos la imagen hizo yo la tengo aquí en documentos la selecciono y la abro esta imagen hizo pesa 1.86 gigabytes aceptamos y listo ahora voy a arrancar mi máquina virtual para observar un poco más grande el tamaño del instalador voy a darle clic a este botón y seleccionar escalar al 200 por ciento ya está arrancando mi máquina virtual lo que estás observando en esta máquina virtual es exactamente lo mismo que vas a observar cuando instales ubuntu en una máquina real en esta primera ventana yo voy a realizar tres cosas primero elegir el idioma de instalación y posteriormente decidir si quiero probar el disco de ubuntu en modo vivo o si quiero pasar directamente a la instalación de este sistema operativo en mi computadora en este caso yo voy a seleccionar instalar ubuntu automáticamente me sugiere una disposición de teclado yo puedo probar acá esa distribución continuar en cuanto a qué aplicaciones me gustaría instalar para comenzar voy a indicar que quiero una instalación normal y aquí en otras opciones voy a deshabilitar descargar actualizaciones al instalar ubuntu para que la instalación sea más rápida y este vídeo no se extienda demasiado pero en tu caso cuando lo vayas a hacer en tu máquina real vas a dejar habilitada esta casilla y también nada acá abajo para que automáticamente se instalen controladores y drivers de algunos dispositivos o algunos formatos multimedia el tipo de instalación va a ser el más sencillo de todos tengo solamente un disco duro que no tiene ningún sistema operativo entonces voy a elegir la primera opción borrar disco e instalar ubuntu ya que quiero que este sistema operativo de ubuntu 18.10 ocupe el 100% de mi disco duro ahorita no me interesa crear particiones de manera manual ni nada por el estilo acá nos aparecen las acciones que se van a realizar con respecto a nuestro disco duro vamos a darle al botón continuar vamos a elegir la zona en la que nos encontramos en mi caso ciudad de méxico vamos a colocar ahora nuestros datos quién es usted nombre óscar el nombre de mi equipo aquí me sugiere un nombre lo voy a dejar como tal que introduzca un nombre de usuario también puedo utilizar el mismo contraseña en la parte inferior puedo seleccionar cualquiera de estas dos opciones iniciar sesión automáticamente para que al arrancar mi computadora directamente entre al escritorio o antes de entrar al escritorio solicitarme mi contraseña para iniciar sesión voy a dejar la primera para que entre de manera automática y ahora sí se va a iniciar el proceso de instalación acá te voy a dejar las imágenes para que vayas viendo cuáles son las nuevas características que tiene esta versión de ubuntu 18.10 nuestro proceso terminado no la instalación se ha completado necesita reiniciar el equipo para poder usar la nueva instalación reiniciar ahora es el botón que debemos presionar ahora nos pide que removamos el medio de instalación y después presionamos enter excelente ahora ya contamos con el sistema operativo de ubuntu 18.10 instalado en nuestro disco duro de nuestra máquina virtual cuentas en línea podemos nosotros configurar algunas cuentas para acceder fácilmente a algunos datos del calendario documentos fotos y más voy a omitir este paso ayudar a mejorar ubuntu igual vamos a omitirlo está listo para comenzar puede utilizar software para instalar aplicaciones como estas vamos a abrir software para conocerlo en mi máquina virtual al parecer ya tengo configurada la conexión a internet entonces puedo buscar alguna aplicación que yo quiera descargar y pues con un solo clic voy a poderlo hacer por ejemplo me gusta la aplicación de gm coloco mi contraseña y automáticamente se empieza a descargar dicha aplicación pues acá tenemos ubuntu 18.10 está listo para trabajar tenemos navegador cliente de mensajería de correo electrónico acá tengo el el similar a explorador de windows tengo una aplicación para escuchar música tengo acá libre office para procesador de textos acá tengo la aplicación de software de ubuntu de donde estoy descargando la aplicación tengo acá un acceso a amazon y desde acá puedo observar algunas aplicaciones que tenga yo instalada en mi computadora las más frecuentes o todas algo parecido a un entorno de mac pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a descargar nuestro sistema operativo de ubuntu 18.10 a crear una máquina virtual a instalar el sistema operativo de ubuntu 18.10 y seguramente en el próximo vídeo vamos a trabajar desde nuestra terminal vamos a movernos por el entorno de ubuntu de linux pero utilizando algunos comandos básicos no te lo piernas nos vemos hasta el siguiente vídeo